Las actividades específicas son con los alumnos que están cursando actualmente la orientación de salud pública. Ellos son chicos de sexto año de la carrera que han optado por esta especialización. Entonces lo que hacemos es, en esta instancia donde recién mostraban imágenes, ellos van a hablar sobre todo de lo que es rabia y sobre lo que es tenencia responsable. Ellos están preparando las capacitaciones con la colaboración de los docentes y en base a eso se hacen actividades lúdicas, juegos, en base a lo que ellos van a exponer y van a explicar. La importancia de esta actividad es que para los alumnos, los futuros profesionales, se entrenan en lo que es el rol de comunicador, de educador, de un médico veterinario en la salud pública. ¿Quiénes serían los destinatarios de estas capacitaciones que ustedes están organizando? Bueno, los destinatarios principales son los colegios, las primarias, los colegios primarios. Creemos que la capacitación en esas edades, de la edad temprana, es la que causaría mayor impacto, mayor impacto tanto en el cambio de conducta que se tiene que tener en base a la tenencia responsable de animales, a la castración, a la vacunación obligatoria, al tener el hábito de llevar a un perro y vacunar contra rabia, a desparasitar, son las edades más tempranas, por eso creemos que lo fuerte es empezar ahí, en los niños. Por último, profesora, ¿cuándo estarían comenzando estas capacitaciones y en qué lugar? Bueno, vamos a comenzar el día viernes en General Cabrera, con un colegio primario de General Cabrera, y el 9 de mayo, el martes 9, van a estar los chicos también viajando a General Cabrera.